En la orilla del río Yo me voy, voy solo Yo me voy solo Yo me voy solo Yo me voy solo Y aumento la corriente Con lo que lloró Con lo que lloró Y si me viena Y si me viena Y si te vas de causar Y si me viena Y si me viena ¡Gracias! 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 Gitarapasando 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.